Yo tengo una niña de 16, o una jovencita ya. Entonces, ella me dice de eso mismo, del flujito, pero ella de todo lo contrario. Por ejemplo, ella se baña con un jabón X, pero demasiado. Yo le digo, por Dios, no es así, tiene que ser diferente. No creo que sea lo correcto, tal vez sea yo la que esté equivocada. Y le compro también su lactose, pero ella lo usa después. Pero ella hace hasta 5 y 6 veces. Si yo le digo, mi hija, no es así, entonces, ¿soy yo que estoy equivocada o cómo lo oriento? No, mira, ella no tiene que bañarse tanto. Simplemente con dos veces al día que tú te bañas es suficiente. Lo ideal es que cuando ella vaya al baño, o a evacuar o a orinar, se lave con agua normal. O sea, para evitar restos. Ok. ¿Entiende? Y que siempre el secado del área, cuando haga pipí, de adelante hacia atrás. Igual cuando se también haga número 2, que sea de adelante hacia atrás, para no traer bacterias del ano hacia adelante. Espero. Gracias. Espero. Espero.